Música 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 por eso y y y y a 10 y Y... ¡Iquierdo! ¡Iquierdo! ¡Andando, vámonos! ¡Aquí, a palpitos, a palpitos, avances! ¡Renando el terreno! ¡Más un poquito! ¡Solo! ¡Solo! ¡Vamos a un picadito aquí, por donde puedas! ¡Cruzando! ¡Cruzando! ¡Vamos a fijaros en los costeros, señores! ¡Sí, nos pido arriba! ¡Sos pido los perículos, eh! ¡Y es cruzando! y y y y y y y y y ¡Lardo! ¡Frente! ¡Frente! ¡Eso es! ¡Frente y arriba! ¡Albando! ¡Eso es! ¡Saliendo! ¡Saliendo! ¡Todo! ¡Oímoslo! ¡Y cielo! ¡Dios! ¡Caíto! ¡Solo! ¡Me vas a hablar! ¡Eso es! ¡Vigente buena! ¡Bien! 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 ¡Guerda izquierdo! ¡Yriends! ¡Y selber! ¡Y ahora con más! ¡Y los brazos! ¡Y elしょう! ¡Y el traigo! Dereza bordea, dereza bordea. ¡Aquí está avanzando! ¡Yciendo! ¡Andando, dejémonos! El picadito de antes. El izquierdo antes, y a dereza bordea. ¡Vamos! ¡Misieron el picadito, no! No vaya, hay que avanzar. y y y y y y Vamos al lado de mi izquierdo. ¡Ay, qué nervioso! ¡Ay, qué nervioso! ¡Te mandales afuera! Nosotros callados. Los frenos nos enteramos de las cosas. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Nosotros, hermanos! ¡Muy bien! ¡No se han enterado! ¡No, hermanos! ¡Tienes para el frente, Ramón! ¡No! ¡Tienes para el frente! ¡Nos, hermanos! ¡Suscríbete! ¡Nos, hermanos! ¡Nos, hermanos! ¡Nos, hermanos! Me ha encantado, no quedaste con él. Me ha quedado frente. Mandando, bro. Oído. Fijarito. 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 Noelle luz. Bueno, bueno, acuantarse ustedes ahí, poco a poco la adereza la agua. ¿Puedo bajarme solo por favor? Usando la pendiente de la tele, subiendo a la mano. Solo la verdad, ¿eh? ¡Eka! ¡Eka! ¡Exacto de nuevo, eh! Hay que estar activa. Diga, pero también hay que irse juntando al lado. ¿Dijemos la tomata? ¡Vamos disfrutando siempre lo nuestro! ¡Dime! ¡Dime! ¡Aquí está con dos metros, que es lo que va a la cima! ¡Encaramos todas las manos! ¡Opa! ¡Papá! ¡Diga con un marcha, eh! ¡Diga! ¡Aca! ¡Ah, ya le gusta más! ¡Amante! ¡Amante! ¡No te has apigado! ¡¿Te copias bien mío?! ¡Dá con el único listo ahí! ¡No, este lo has apigado también tú, no! ¡No! ¡A momento! ¡A lo de mi gusto, hijo! ¡Qué bueno eres! ¡Eso es! ¡O tiempo! ¡Que vaya que venga, eh! ¡Mos tienes su pan la película! ¡Rima y derecha! ¡Rima siempre! ¡Tanquilo! ¡Con! ¡Tanquilo! ¡Así! ¡A los cortes! 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 Lo es y lo es que la maquillica del tren es un poco que nos manda a tu mano ¡Ale Paco! ¡Ale Cusobaste! ¡Ale Cusobaste! ¡Ale Cusobaste! ¡Ale Cusobaste! ¡Ale Cusobaste! ¡Ale Cusobaste! ¡La Cusobaste! ¡Ale Cusobaste! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.